amiguitos hoy estamos en un nuevo vídeo que es el que no había subido el canal así que ahora sí se trata de comer puntos igual como de botón no voy a coger esto azul grande de bolada quien quiere tu quieres spike nos vamos otra vez voy a arreglar estos dos puntos voy a hacer algo voy a agarrar esto cojo todo así puedo hacer más cosas spike ahí se lo dejo amiguitos ok no escucharon nada otra vez no sé que eso ya lo dije no diablo necesito algo ahora que ahora que ahora oh my god cuando estaba pequeño allí iban por mí y ahora ahora nadie se acerca a mí si eh eh ahora que hago ye ok eh spike no ok no es un doble yo de pasado no quiero perder todo esto no puedo hacer algo eso no ah 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 ahora quien huye no ah ah ven aquí ah diablo morir por un demonios Pero bueno, aquí tengo mucha suerte Y te lo como Bye No, y se te curra Tocale algo Dios, te toca Diablos Oh no, no sabía eso Que voy a tirarlo Ok Si quieren otro video va a ser Tic Tac Vio cosas Bueno, espero que no vean nada Que no bebo Ay mamita Cogemos otro regalo Chérate de tu No escucho nada No escucho nada Es obvio poner un mouse Bueno, se activa el video Nomás 3 minutos Porque no me dejan grabar Así que bueno Se activa el video